Un lienzo de 1.200 metros cuadrados es lo que se encontrarán los artistas seleccionados para realizar un mural en la fachada de la fábrica Fermax. Y es que la empresa ha firmado un convenio de colaboración con la Universitat Politécnica de València, que permitirá desarrollar un proyecto de ejecución de pinturas murales. Seis artistas seleccionados por el Centro de Investigación, Arte y Entorno de la UPV serán los encargados de plasmar su creatividad en un muro de gran complejidad arquitectónica, ya que cuenta con muchas puertas y ventanas. La fábrica la tenemos en tres cruces, el mural es la fachada principal de la fábrica y pensamos que quedará muy bonito todo aquello, una vez esté pintado, con lo que todavía tenemos que ver el tema de lo que vamos a pintar allí. Eso lo veremos la semana que viene con los artistas, haremos un brainstorming a ver qué se nos ocurre. Es complejo, pero es bonito. Es complejo porque aparte de las características del muro, del paramento, hay que trabajar sobre soluciones espaciales, soluciones de recorrido visual. El mural tiene muchos retos, de manera que queda bastante complejo, pero seguro que será muy interesante trabajar en un proyecto así. El presupuesto para la realización del mural es de 21.000 euros y está previsto que los trabajos artísticos se desarrollen durante los meses de julio y agosto. El presupuesto para la realización del mural es de 21.000 euros y está previsto que el mural es de 21.000 euros y está previsto que el mural es de 21.000 euros. El presupuesto para la realización del mural es de 21.000 euros. El presupuesto para la realización del mural es de 21.000 euros. El presupuesto para la realización del mural es de 21.000 euros. El presupuesto para la realización del mural es de 21.000 euros.